¡Hola a todos! Yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal. Y este video surgió porque me estaba lavando la cara hace un rato, literal, y me acordé como antes, o sea, hace varios años, yo me había lavado la cara y dije como he mejorado bastante en mi técnica de lavado de cara, porque así no lo crean, hay errores cuando uno se lava la cara, en cuanto a limpiadores, metodología, forma como nos lavamos la cara, cosas que hacemos, así que dije como, ok, este es el video que voy a grabar, ¿qué hacemos mal cuando lavamos la cara y qué produce esto en nuestra piel? Si cometen alguno de estos errores, compartan en los comentarios con un cosito así para saber que no soy la única que estaba haciendo esto mal antes y sin hablar tanto, empezamos el video. Quiero que sepan que todos estos errores yo los cometí antes, entonces no se sientan mal si al terminar el video dicen como, todo lo hice mal, tranquilas porque yo también pasé por ahí. Lo primero es no lavarnos las manos antes de lavarnos la cara, y esto puede sonar un poquito como matemático, como raro, y es que cuando llegamos a la casa de la calle y de uno nos lavamos la cara, pues realmente lo que estamos haciendo es combinando toda la mugre de las manos con el jabón y la cara, entonces estamos haciendo una melcocha que no es muy agradable y lo que vamos a hacer es generar de pronto irritaciones en nuestra piel. Lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos cuando nos llega a la casita, después desmaquillarnos y ahí sí lavarnos la cara con nuestro limpiador normal. Segundo error, que de hecho ya lo acabo de decirme el primero, es no remover el maquillaje antes de lavarse la cara. Entonces ustedes salen maquilladas, emperifolladas, y cuando regresan a la casa, de una se lavan la cara y tienen la base, el bloqueador, y todo lo que aplicaron en la mañana no se va a quitar solo con el agua y con jabón, sino que tienen que remover el maquillaje antes. Súper importante para que cuando lleguen al paso de lavarlo con agua y con jabón, ya sus poros están listos para recibir esa limpieza y no estén ahí ustedes sufriendo quitando la base con el jabón. Créanme que yo lo he hecho y no es nada agradable, así que primero desmaquillense con aceite, con agua micelar, con lo que quieran, y ahí sí después se lavan la cara. Tercer punto, creo que este es de los más importantes y es usar el limpiador incorrecto. Yo antes, literal cuando era adolescente, como no tenía una rutina específica de piel ni le paraba olas a nada, yo me lavaba como cualquier jabón, o sea, el jabón de esos de barra de ahí que uno pone en el baño, con eso me lavaba la cara. Entonces, eso empezó a generar en mí acné, manchas, la cara no me quedaba realmente tan limpia, todo estaba mal. Desde que descubrí que cada una debía tener un limpiador específico, mi piel es feliz y no volví a tener ningún problema, ninguna alergia, ninguna nada. Así que si ustedes tienen piel grasa, limpiador para piel grasa, o limpiador para piel normal, o el que ustedes sepan que les va a servir, pero no utilicen el jabón que encuentran en el baño, créanme que este punto puede sonar muy quebobor, pero les va a cambiar la vida porque es necesario tener algo específico para nuestra piel. Este punto yo decía como, ay, qué pereza, o sea, la gente se inventa, y es lavar la cara con agua demasiado caliente. Yo era de las que más o menos me quemaba lavándome la cara porque yo decía, qué rico sentir agua calientica y como que, mmm, no. La idea es lavar la cara con agua tibia. Si ustedes llegan a comprar un producto para la cara, cuando lean los pasos a seguir, ahí siempre dice como, enjuagar con agua tibia. Siempre va a decir eso. Nunca les va a decir, enjuagar con agua que les queme la cara. No. Entonces, cuando vayan a lavar su cara, sea en la ducha, o sea, antes de dormir, háganlo con agua tibia. Esto les va a evitar irritaciones, que las partes más sensibles se pongan más sensibles, que se les ponga la piel roja y que su piel no reciba de la mejor manera los productos que van a aplicar después. Así que háganlo con agua tibia e ignoren el agua ardiendo. Y ustedes me preguntarán, Ani, pero es que yo quiero lavarme el agua con agua fría. ¿Por qué no me voy a lavarme el agua con agua fría? La respuesta a esto es que cuando lavamos nuestra cara con agua tibia se van a remover mejor los productos, es decir, la base que tengamos o si hay algún tipo de suciedad. Podemos lavarla con agua fría cuando ya hayamos removido todo y queramos como hacer un, como sellar, por así decirlo. Ahí sí podemos lavarla con agua fría, pero de primerazo para remover toda la suciedad es mejor con agua tibia. Tibia. Este punto me parece muy, muy clave porque a veces uno cree que por hacer más la piel se va a volver más bonita y vamos a tener piel de nalga bebé y muchas veces la embarramos. ¿Qué pasa? Este error es sobre exfoliar o exagerar exfoliando la piel. Lo que yo hacía antes era que como veía que la exfoliación me dejaba la cara súper lisita, yo lo hacía todos los días. O sea, yo era como quiero ver esta piel así todo el tiempo y me di cuenta que se me empezaba a irritar la piel y aparte de eso me salían más granitos. Y haciendo esto descubrí que la exfoliación en la cara no puede ser más de dos veces a la semana. Tienen que tener una rutina especial y no hacerlo todos los días, todos los días. Imagínense, imagínense estar todos los días dándole y dándole y dándole con una lija o con algo específico a una superficie. Sencillamente la superficie se va a volver muy sensible, se va a raspar y no va a ser chévere. Hagan esa analogía con la piel. Entonces la idea es que no exfolien todos los días, no exageren, háganlo solo dos veces a la semana y cuando lo hagan tengan en cuenta de no hacerlo tampoco tan fuerte. Entonces si se quieren evitar irritaciones, sobre exfoliación, no, no. Lo siguiente, creo que yo lo hacía todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días de mi vida, cuando me lavaba la cara, me ponía cualquier toalla, o sea, empezando porque lo hacía con cualquier toalla y me la restregaba así en la cara para poder secarme y ya, y me ha costado dormir feliz. Y después vengo a leer que eso es lo peor para la piel. Entonces ya como que perdí varios años de mi vida dañándome la cara, secándomela de esa manera, pero ya aprendí y la idea es que cuando se laven la cara, uno, lo hagan con una toalla que sea suya, no con la toalla de la familia, con la toalla del perro, con la toalla de... No, háganlo con una toalla que ustedes tengan para su cara y asegúrense que sea una toalla suavecita. Hay unas toallas que son muy fuertes y esto así no lo crean, maltrata la piel. Ustedes están levantando los pelitos, las células muertas, se están raspando la cara sin darse cuenta, entonces solamente háganse ese favor, consigan una toalla que en verdad sea suavecita, la tienen ahí en su baño, que nadie la coja para otras cosas y se la secan de manera sutil, de a toques. Entonces, yo sé que es harto, o sea, como que uno es como, ay, ya me quiero sacar rápido, pero pues solo a verse así y si les queda un poquito de agua en la cara, déjense la que eso se absorbe, no se pongan a estresarse por eso. Entonces, tap, tap, tap y la cara les va a quedar perfecta. Este siguiente punto no es tanto un error, sino es como un bonus, como un truco que les estoy lanzando ahí, como suh, para que la piel les quede guau cuando se la laven. Y es que a veces nos lavamos la cara, esperamos que se nos seque completamente y ahí sí aplicamos nuestros hidratantes y nuestras cremas. La idea es que no esperen hasta que se seque completamente la cara, sino que mientras está un poquito húmeda, como les digo, se hacen así con la toalla, les queda un poquito húmeda, en ese momento aplican la hidratante y la piel va a ser como... O sea, como que en verdad les va a cambiar la vida y yo empecé a hacer esto y siento que en serio funciona. Así que no esperen hasta las tres horas que hay la crema. No, ahí mismito se aplican la hidratante, el serum, lo que quieran y la piel como que va a quedar súper hidratada, súper luminosa y ahí mismo van a notar el cambio a que sí lo hacen cuando esperan a que se seque completamente. Y este último punto creo que es uno de mis favoritos porque yo hasta hace poquito cometí este error y lo hacía en la ducha. Entonces yo lo que hacía era que me lavaba la cara en la ducha en cualquier orden, pero me di cuenta que es súper importante lavarse la cara al final. Es decir, ustedes entran a la ducha, se lavan el pelo, se lavan la espalda, se lavan los pies, se lavan todo y cuando terminen ya de bañarse, ahí sí se lavan la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esa forma se van a asegurar de que si les cayó shampoo, si les quedó el tratamiento por acá, si les quedó el acondicionador en esta parte, se aseguran de que con el jabón ya retiren todo y no les quede absolutamente ningún residuo de shampoo o de acondicionador en la cara y que esto genere de pronto una alergia o algún brote. Háganlo siempre al final y enjuáguenla bien porque por lo general cuando tenemos afán somos como ya listo, queda la mitad de la cara con jabón y también eso se produce irritación, entonces enjuáguenla súper bien. Mejor dicho, grábense todos estos puntos porque son importantes y este último es de enjuagar y lavar bien su cara. Mejor dicho, vayan a su espejo, ponen del 1 al 7 y escriben todos estos puntos para que cuando se laven la cara se acuerden de mí. Estos fueron los puntos claves, errores que cometen cuando se lavan la cara y cómo arreglarlos. Ahí les di el problema y la solución. Aquí esto es completico, así que espero que les sirvan, que hagan estos cambios, que mejor dicho, si están cometiendo todo mal, desde hoy empiecen a lavarse bien la cara y así se evitan un montón de líos con la piel que no son tan chéveres. Si les gustó el video, dejen en la parte de los comentarios cuál punto definitivamente estaban haciendo mal todo el tiempo y les voy a dejar por acá mi Instagram, todas las redes sociales para que vayan y vean las fotos, videos, todas esas cosas y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!